Aquí podemos ver a unos patas de Rappi manipulando una pizza, ah bueno, lo están comiendo, así que supongo que ya fue. Aunque me parece que están sacando una rebanada de cada pizza, qué pena que mi celular tiene un mal zoom. Pero sí, parece que están sacando una rebanada de cada pizza, no es sin mover la caja, me parece que es telepizza. Sí, no se ve con la cámara, pero yo estoy viendo aquí que están sacando una rebanada de cada pizza. Y ahora los están volviendo a juntar, los están volviendo a poner. Y bueno, vamos a ver si hacen el delivery de eso, para reportarlo en redes, porque sí, me parece bien pendejo. Hay dos botellas de gaseosa ahí. Hay dos botellas de gaseosa ahí. No sé, mamá. Bueno, por lo que veo, el delivery de eso aquí, pero se están yendo con el producto hacia otra zona. Y se van. Bueno, vamos a ver. A mí me parece que no, si tuvieran que comer la pizza, pues la comerían entera, ¿no? Pero se nota claramente que han sacado un par de porciones de cada una, han comido y luego se la han llevado al vecino. Interesante para los que quieran comer pizzas de Rappi.